Hola a todos, bienvenidos. Bueno, en esta ocasión voy a resolver una duda muy común acerca de los UPC. Primero que nada, el UPC es un número que tiene 13 números nada más. Entonces, si tú vas a cualquier plataforma que vayas y compres ese número, siempre esto, cada uno de ellos tiene 13 números. Entonces, siempre te va a llegar en un archivo estilo como el que te voy a mostrar en el pantalla en este momento. Ese archivo solo tiene puros números, pero tú para tu producto solo necesitas uno. Y uno es esto, la parte que solo tiene 13 números seguidos. Esa parte es la que tú tomas como UPC y lo pones en el momento de crear el producto. Entonces, estamos aquí en la plataforma de seller de Amazon, la que te dan cuando ya tú eres vendedor. Entonces, tú vas aquí donde dice inventario, añadir un producto. Entonces, vamos a ir aquí donde está, añadir un producto. Ya después nos manda aquí donde dice añadir un producto. Lo que vamos a oprimir es aquí donde dice crear un listing. Entonces, al crear el listing, vamos a poner cualquier tipo de producto y vamos a buscar su categoría. Lo puedes hacer automáticamente por Amazon o lo puedes hacer tú manualmente. Yo lo voy a hacer muy rápidamente porque lo que quiero es más que nada mostrarles a ustedes la explicación. Entonces, bueno, una vez que entro en esta parte, que es donde yo voy a hacer el registro de mi producto dentro de la plataforma, dentro del sistema de Amazon. ¿Dónde va el dichoso UPC, UPC o esto UPC, como dicen en inglés? Entonces, ¿dónde va esa parte? Entonces, aquí se dan cuenta, aquí a la derecha donde dice identificador del producto. Por supuesto, vamos a poner el título, que es este. Después ponemos el fabricante, la marca. Entonces, el fabricante sería esto básicamente como tu nombre de perfil, el que vas a manejar de tu cuenta de Amazon. Y la marca, pues la marca que vas a manejar de tus productos. O digamos, de solo la categoría de estos productos que vas a vender. De pronto, en este caso yo puse que purificadores de aire. Entonces, vas a manejar solo cosas, digamos, orgánicas, naturales y pones eso aquí. Pero entonces, aquí donde dice identificador de producto, vas a poner UPC, UPC. Entonces, una vez que pones UPC, vas a copiar los 13 números que te va a llegar a una lista. Y que cada lista está separada de 13 números en una fila, como la que te estoy mostrando en pantalla es un ejemplo. No van a utilizar, digamos, esto en ninguno de los números o algo así. Entonces, esos números vas a ponerlo aquí. Nada más necesitas los 13 números en esta parte. Entonces, en este caso yo puse los 13 números. Después de eso, voy a llenar todos los datos donde aparecen estos triángulos. Tengo que llenar todos los datos. No van a llenar este dato porque esto es algo que es mejor que Amazon TD. Entonces, el estado nuevo. Precio, pongámosle, que va a valer 15 dólares. Esto es algo así rápido. ¿Para qué? Para que nos dé el acceso a irnos esto a la siguiente página. Y poder esto mirar qué más sigue después. Entonces, voy a ponerle... La marca va a ser Charcoal. Y eso, perdón, el fabricante va a llamar Charcoal Company, pongámosle. Y la marca va a ser Charcoal. Muchas veces se maneja el mismo nombre, otros es muy distinto. Eso no importa. Entonces, después de que llenamos los datos básicos, porque aquí no hemos puesto foto ni descripción, estas cosas siempre las puedes cambiar. Entonces, no te preocupes. Lo único que sí nos recomiendo que estén cambiando por la optimización en la parte del título. Eso sí, traten de mantener siempre un título porque ya está un trabajo esto haciéndose dentro de la plataforma de Amazon con tu título. Entonces, es mejor que no lo estés cambiando cada rato porque es como si volvieras a empezar todo el proceso dentro de Amazon. Entonces, bueno, ya una vez pusimos datos muy básicos como este y la parte de oferta, que es la del parte de nuevo y precio. Entonces, vamos aquí donde dice guardar y finalizar. Bueno, después nos va a mandar Amazon aquí a esta página. Esto es totalmente nuevo. Inclusive, yo cambié mi último video de hacer el registro de producto totalmente solo por esta parte porque al registrar un producto que iba a poner apenas en Amazon, me di cuenta que era una nueva página que te hacían esto tomar la selección. Entonces, lo que yo recomiendo aquí es que pongas esto Manufacture Barcode. ¿Por qué? Porque, digamos, estás manejando un código tuyo, entonces es mejor que lo sigas así y no, digamos, totalmente a través de Amazon porque así también ellos tendrían más como poder esto en lo que es tu producto. Entonces, Manufacture Barcode. Y después, después de esto, ya que eliges solamente alguna de las dos opciones, puedes oprimir aquí donde dice guardar y continuar. Bueno, después de que oprimes en guardar y continuar, nos va a mandar directamente a lo que es el envío del inventario. ¿Ok? Tú en esta parte simplemente la puedes cancelar e irte nuevamente a Amazon Seller Central y no pasa absolutamente nada. Pero si, digamos, ya tienes todo listo, ya el inventario están esperando que en China te manden la parte de los UPC, el documento de PDF, que es donde todos se confunden. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues tú puedes llenar los datos de una vez. Entonces, digamos, en este caso lo vamos a llenar de una vez. Productos en lote sería lo más recomendable porque es un mismo producto, pero, digamos, en diferentes casas que te lo envían de esto, la bodega de China, aquí a Amazon FBA. Entonces, vamos a oprimir aquí en producto en lote y continuar con el plan. Bueno, cuando estemos en este paso de lo que es, digamos, reabastecer inventario o enviar inventario, podemos entrar aquí donde dice etiquetar productos. Cuando oprimes aquí en esta parte, que tú puedes igual seleccionar cualquiera, en cualquier momento, si ya estés en la parte del resumen, puedes volver. Entonces, aquí nos va a aparecer la opción habilitada de imprimir etiquetas para este producto. Aquí lo que vamos a hacer es primero, obviamente, descargar el archivo en PDF. Este archivo es el que le enviamos a la persona en China. Cuando descargas el archivo, va a lucir como el que está en pantalla. Es un ejemplo, va a lucir, obviamente, ya como los códigos hechos. Y también, pues, imprime de acuerdo a la cantidad de productos que vas a enviar. Entonces, si son 90 productos, pues, entonces, en cada hoja, esto van a aparecer más o menos 30. Entonces, serían en total tres hojas. Pero entonces, ese archivo de PDF, así como lo descargas, se lo envías a la persona en China. Y ellos ya saben cómo es el proceso que tienen que hacer y cómo poner los códigos en cada producto. Porque solamente es el reemplazo del código que ellos te pondrían en su sistema. Entonces, mejor tú pones el tuyo de Amazon porque es la forma que se hace correctamente. Entonces, ese sería un paso. El otro sería que si de pronto, en ese momento, simplemente creaste el producto y no hiciste todo el proceso seguido, como yo lo hice en este momento, lo que vamos a hacer es ir nuevamente donde dice Inventario. Vamos a Gestión de Inventario. Entonces, ya en Gestión de Inventario, vamos a oprimir aquí donde dice Modificar, pero vamos a oprimir ese en las flechas. Porque si oprimimos en Modificar, es, pues, ir a Modificar, a editar el anuncio en sí. Ahorita no le vamos a agregar nada. Ahorita lo único que queremos es simplemente es esto, descargar los que son los códigos ya hechos por Amazon. Entonces, sí, vamos a descargar nuevamente los códigos. Pero en este caso, recuerda, estos códigos, el UPC, esto es el de 13 números y ya en el sistema de Amazon, esto se llama FNSKU y eso es ya unos que ellos mismos te dan, pero te dan a través de que tú pusiste anteriormente el UPC, los 13 números al desarrollar esto, la creación del producto en el sistema, ¿ok? Entonces, por eso es que después se completa, como digamos lo mostré en pantalla, que esto aparece ya como un código de barras normal, pero ya los números que aparecen debajo del código de barras, ya eso se llama FNSKU, que eso es generado por el sistema de Amazon. Ahí tú no puedes modificar nada porque es la identificación de tu producto. Entonces, nuevamente entramos aquí donde están las flechitas, estas que están aquí a un lado. Vamos a oprimir donde dice imprimir etiquetas de producto, ¿ok? Si por algún caso tú solo creaste el producto y después quisiste esto, hacer el envío mientras que pagabas, todo lo que sea que haya pasado, simplemente entras a inventario, te vas al producto en las flechas y oprimes donde dice imprimir etiquetas del producto. Entonces, cuando estás, digamos, aquí en esta página, que es donde te va a enviar siempre, está pues obviamente la identificación de tu producto ya en la parte de SKU del inventario, aparte está pues el nombre de tu artículo y después está el número de etiquetas a imprimir. Entonces, si necesitas 90 etiquetas o las que seas que necesites, esto Amazon pues te las va a descargar, ¿en qué? En un archivo PDF. Entonces, aquí va a estar que por cada página van a haber 30 y pues de ahí todas las que quieras. Entonces, simplemente vamos a oprimir donde dice imprimir etiquetas de producto, cuando oprimimos ahí, eso quiere decir que pues se va a descargar en un archivo PDF. Entonces, ese archivo, simplemente ese archivo lo guardamos en nuestro computador y después se lo enviamos a la persona en China. Si hicimos, digamos, el proceso aquí de que solo necesitamos los códigos y si fue en el envío, igual ahí donde te dije de esto, imprimir esto, los tickets de cada producto, también puedes hacerlo desde ahí, no hay ningún problema. Pero entonces, cuando tú pones el UPC de tu producto, los 13 números que pones al crear tu anuncio, eso es una cosa muy importante que tú tienes que hacerlo tú mismo, los tienes que comprar Amazon, no te los va a dar ni nada, tú los pones y después cuando descargas todo el archivo que le envías a la persona en China para que se lo pongas a cada uno de tus productos, eso es un archivo que ya se genera dentro de Amazon basado en el UPC que tú pusiste, entonces son dos números totalmente diferentes, no tienen que ser los mismos porque uno es el que queda en el sistema del UPC, que es el que va a identificar tu producto, y el otro ya es en el sistema de Amazon para que ellos lo identifiquen al modo de, pues, la creación de como sea su sistema, que entonces en este caso va a ser el FNSKU. Entonces, esto para que tengas en cuenta son dos cosas diferentes, pero a la vez pues las dos se unen porque es la identificación propia de tu producto.